Hola a todos, este sábado 7 de septiembre a la 1 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre Deportivo García Lazo y Espor Huancayo correspondiente a la fecha 17 de la fase regional Zona Sur del Tornado de Reservas 2024. El escenario será en Elco, Estadio Municipal de Andahuaylillas, ubicado en Cusco. Esperemos de que hagan un excelente partido y que ganen mejor. Mucha suerte para ambos equipos de reserva. Muchas gracias. 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 Gracias.